I just got off the phone with the girl who loves you too So you're working on yourself and she's helping with that too Bueno y volvemos acá desde Estudios, ¿qué te pareció mis entrevistas? Me encantó, Nico, vos sos muy eficiente, estás contratado ¿Me contratan? Bueno, buenísimo, ¿estás? Sí, por supuesto Entonces decime que ahora me vas a mandar por lo menos a hacer una entrevista internacional y me voy a ir para algún lado Bueno, no, ya hizo, no, viste, porque primero está Marcel que se encarga de eso Y bueno, si es con una figura muy importante tengo que ir yo No, no, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte Yo que me quiero ir de viaje y no me dan para irme de viaje Si vos viajás más que yo, por favor, señor Y bueno, pero quiero un viaje pagado por la producción de Sacate la Gareta Ay, no, pero la gente de Sacate la Gareta tiene un mango Y para el boleto te dan Ah, entonces me voy, gente Bueno, vamos a continuar con el programa Que si no este me hace tentaris, decimos cualquier cosa A lo que nos compete, señor A lo que nos compete Espero que les haya gustado las entrevistas Estuvimos hablando con Tati Román De que estuvieron Qué divina, Tati, qué bien vestida toda Espectacular Vestida toda por Puebla Santos Es verdad, la campera, todo me encantó Divina, divina Después estuve también con Eliseo Álvarez Estuve también con Eliseo hablando de todo lo que es La máscara En la máscara Iba a decir en Sacate la Gareta Sacate la Gareta son por nosotros La gente entrevera y me dice Sacate la Gareta Con la máscara Exacto, y ahora entrevero yo, ¿no? Muy fuerte Y eso que somos más famosos nosotros de Sacate la Gareta Y bueno, estuvimos hablando con Eliseo Que está ahora de coach también en la máscara Estuvimos hablando con Álvaro Sánchez Que también está trabajando en la máscara Y bueno, de un tema de los desnuditos Claro, fue participante de Doctal Exacto Bailaba caño Bailaba caño en bolas Exacto En calzones No, él lo explicó Que no fue tal así Sí, él lo explicó Que no fue tal así Y bueno, estuvimos con Tati Román Como vieron Que estuvieron en El Sodre Con Madame Tang Un espectáculo que lo vienen haciendo Desde Buenos Aires Con Andrea Idone a la cabeza Y bueno, la verdad que fue un espectáculo increíble Bueno, llenaron Sí, sí, sí Todas las fechas que tenían Exactamente Exactamente Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos tenemos que despedir, gente Se nos terminó el programa Sí, nos vemos la próxima semana Pero antes de irnos Tenemos que agradecerle A Virginia Moreira de H. Staniari Por los vinos ricos Que se llevan nuestros invitados También agradecerle mi corte de pelo Miren como me dejan en Style Barber Beauty Me cortan el pelo Me hacen la carita, la barbita También agradecerle ¿Quién le hizo la carita a Style Barber? Y después una gran ayuda De Nico Color Sparkles Nico White No saben ni mi marca Nico White Color Expert Qué bueno que Me maquilla En realidad En realidad yo no soy maquillador Yo soy estilista Pero él me hace Pero él me hace maquillar Lo aclaro cada vez que Lo aclaro cada vez que Pero me maquillo Y mira como me deja Parece ahora que tengo 25 Y tengo 30 Bueno, pongámosle Pongámosle Después tenemos que agradecer Obviamente a la gente de Patrick Que nos está Siempre, siempre Recibiendo De donde sacamos el programa Obviamente Después tenemos también Luis González Que está siempre detrás de cámaras Arreglándonos todos Lo que es la parte de sonido Y también agradecerle a Martín Que con su empresa Con su empresa Que es LG Music Ahí va Y a Martín Y a Martín PH que es nuestro camarógrafo Que nos acompaña En todos los eventos Y también filma En piso Así que agradecerle a Martín Que siempre está presente Después de todos estos agradecimientos Los vemos la semana que viene El próximo lunes En realidad Lo podemos ver mañana Mañana miércoles A las 10 de la mañana Subimos el programa completo De la entrevista con Abigail Y las notas de Bueno Este programa que no salió De este evento Que les acabamos de contar Así que los esperamos mañana A las 10 de la mañana Para ver todo esto Y después El próximo lunes Con Mucho más Sacate la careta Muchísimo más ¿Querés contar quién tenemos La semana que viene? No ¿Querés dar un adelanto? No Bueno entonces Los esperamos el lunes que viene En Sacate la careta A las 21 horas En el canal oficial Chau chau ¡Gracias!